Hoy continuamos con la historia de Oliver Galicia Jr. Habíamos empezado nuestra primera temporada en la Premier League. Llega el momento de terminar esa primera temporada, ver si podemos clasificar para Europa y montar el proyecto para la siguiente temporada. Nos han llegado bastantes ofertas. Tenemos que decir también si continuar en el Chelsea, que yo creo que sería lo suyo, o podemos irnos a otro equipo. No creo que lo mejor sea irnos nada más llegar, pero ya sabéis que lo jugamos con el chat de Twitch. Así que el chat también decide. Y si quieres formar parte de las decisiones, ya sabes dónde tienes que venir. Aquí, a la plataforma morada. Antes de empezar el vídeo, como siempre, dale a like, suscríbete y sigue mi consejito del día. Mi consejito del día de hoy es no duermas. Yo hoy, fíjate, he dormido una hora y estoy lechuga como fresca. Así que, por favor, no duermas. Es mi consejo. No duermas, no duermas. No pasa nada malo. No duermas, no duermas. Te lo juro. Se está muy bien, se está muy bien. Tómate otro café, otro café, otro café, otro café. A por Oliver. Por cierto, muy pronto en el canal, Alan Wayne Remastered. Nos vamos a pasar el 1 y el 2. Nunca los he jugado. Jueguito de miedo, que está de locos. Espero que lo apoyen. Y si no lo apoyan, me comen la... 90 de media. Chelsea, Galicia Junior. Somos el diábolo. ¿Y por qué estamos suplente? ¡Ay, que nos lesionamos! Es verdad que no me acordaba que nos habíamos lesionado. Tenemos que volver de la lesión de codo. ¡Ay, Dios mío! El codo de las japas que nos hicimos. Acuérdense, nos lo pasamos muy bien aquella noche, donde hicimos un concurso de japas. Quedamos primeros con 450 japas en menos de un minuto, pero nos lesionamos el codo. Hablamos, subimos de nivel 36. Esto es una auténtica locura. Progresión de futbolista. No creo que alcancemos el 91, ¿verdad? 91 de media. ¿Cómo vamos de posiciones? Terceros. Voy a ver la joya. Confía en este pibín. Hostia, meter en nuestra vuelta sería go, ¿eh? Primer balón que tocamos gol. ¿Se imaginan? Estuvo a punto de pasar. Vamos, presión en perrazos. Presionen. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el Marcelo? Ahora, ahora, ahora. Contraasesina, contraasesina, contraasesina. Buenísima, buenísima, perro. ¡Cárcel! ¡Amarilla! ¡Qué corruptos este árbitro! Me gusta. Me gusta la corrupción, chicos. Arriba la corrupción. Desde ese canal apoyamos la corrupción. Arriba. Miren cómo se la fuma a un pro. A puerta, ahí va. Solo Dios puede juzgarme. A puerta, ahí va. Minuto 88. Ahora o nunca. Última jugada. Última jugada del partido. Tiene la pelota. Oliver Galicia, que se va del primero. Se va a intentar ir del segundo. Oliver, eterno Oliver. Eterno perdedor Oliver. No consiguió una mierda. Jamás confía en este jugador. Cuidadito, 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 cuidadito. ¡Oliver! 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 Top 5 goles más épicos del anime. Minuto 89. Oliver Galicia entró. Y Peladinho Jr. hizo el resto. Imparable. Yo estoy muy ofendido. Partido que volvía después de una lesión de codo. Quedó primero. 13 goles en 10 partidos. Oliver Galicia Jr. Acap Peladinho. De suerte. Bueno, 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 bueno. Esto me lo enseñó Cristiano Ronaldo, que es íntimo amigo mío. Me dijo un día Cristiano Ronaldo. Samu, cuando la gente comenta más, es cuando más se quiere mostrar. Me dijo eso Cristiano, se lo juro. 1-0. Uy, ¿y la personalidad? ¿Qué tengo vacío? ¿Qué nos metemos aquí, Vaselina? That's what she said. Zapatazos, tío. Modo Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y venga, vamos a jugar 7 minutitos. Si metemos en estos 7 minutos, somos go... Ah, la veo adentro, ¿eh? Hostia, qué paradón. Cago en su putísima madre. Me cago en su puta madre, de verdad. Me cago en la hostia puta. Me la ha partido este portero, mamá, su pinga. Le voy a partir las putas piernas de cuento. Le voy a hacer un juro. Me cago en la hostia puta para un puto gol de falta que puedo meter. Tío, es que es imposible, es imposible. Es imposible. Es imposible, tío. Es imposible. Me cago en la puta madre del portero, chicos. Se lo estoy diciendo así en ASMR, tíos. O sea, realmente, a este portero lo voy a cagar en el pecho. Lo voy a cagar en el pecho, de verdad. Y quiero que escuchen cómo lo voy a cagar en el pecho. Porque a este portero le voy a plantar tremendo pino en todo el pecho que le va a crecer una secuoya entre teta y teta, tío. Literalmente Cristian Ronaldo, este pibe. No. Miren. El conchi sumare del portero del Burnemuth, que no ha usado las manos nunca. Acá está. ¿Vale? Sí, mi tanga. Casi hago uno de los goles del siglo. ¿Se viene? ¿La metió él con la cabeza o la di yo? Ah, no, le di también en la cabeza. Doble kill. ¡Chilenazo! ¡Chilenazo! ¿Esto es chilena o cuenta como tijera? Opinión. ¿Chilena o tijera? ¿Se acuerdan Van Posten? Que intentó durante toda una carrera meter de chilena. Pues ese pibe tenía más apoyo que Oliver Galicia. No dejen caer este vídeo. Denle like y suscríbanse. Háganlo por Oliver. Háganlo por el fútbol. Háganlo por la calle. Llamen a la policía. Es un robo. Robo en Stamford Bridge, ¿eh? Literal, he salido en el 83, he metido una chilena y me sobran seis minutos de partido. Me la pela una barbaridad. ¿Vale? Y si le hago así ahora... Ahí, 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 ahí. Qué rico, qué rico, qué rico. Ay, qué pasete dado, cabrón. Qué pasete dado, perro. Porque luego no me los dais a mí así. Esta contra es mía, tío. Este gol también es para mí. Encito Fernández, conexión a Argentina. Poca broma. 3-0. Gol de Galicia Junior, de chilena. Galicia Junior marca la victoria. Joder, pero polme que ha sido un golazo. Contra el West Ham. Espérate que tenemos lo de agente. Podemos renovar perfectamente por el Chelsea, ¿eh? Seguir en el Chelsea está garantizado. Salimos en el 56 con empate a cero. El West Ham, déjenmelo a mí. Qué bien. Ah, te la comiste. Ah, no se la comió. Malinho. Ya estamos con el maliño, ¿eh? Malicia. En vez de Galicia, Malicia. Es el Malicia, el Galicia malo. Toma. Qué buena. Qué buena, tío. ¿Cómo disfrutáis? ¿Cómo disfrutáis de mi fútbol, eh? No. Uf. Y dámela, dámela aquí, hermano. Soy Jesucristo. Soy Dios. Soy Leo Messi. En la temporada 2009-2010. Soy Cristiano Ronaldo en 2007-2008. Soy God. ¿Cuántos goles llevo? Llevo 13, 14, 15. 15 en 12 partidos. Es una auténtica locura, ¿eh? Mira, 15 goles en 12 partidos. Sin haber visto la stat. Y ahora tenía yo aquí en 20. Vamos. Soy la magia del fútbol. Soy la magia del fútbol. Este es el episodio de los golazos, tú. Este es el episodio de los golazos. Patrocinado por Soy Bobo en ESPN. 16 goles en 13 partidos. No tiene sentido, ¿eh? Me pueden decir lo que quieran. Estas estadísticas son de Balón de Oro. Doblete de Galicia Junior. Este tío tiene que ir ya a por la titularidad. Pochettino ya ha superado la lesión. Ya ha valido la broma por mi titular. Si me quieres poner en banda, me da igual. Me quieres poner delante, no me da igual. Pero este pibe tiene que estar en el campo, sí o sí. Y ayudando a levantarse a un niño cojo que no había andado nunca, ha dicho Galicia Junior, levántate y anda. Sobró el milagro. Y el cojo andó. Este realmente es el ídolo y el hijo de Jesucristo. Tenemos que ser titulares ya, ¿eh? Ya ha valido la broma. ¿En serio un píxel? ¿En serio un píxel? ¿Me queda un píxel en serio? Bueno, ahora entrenando. Ya somos titulares otra vez. Número 11, ¿eh? En cuanto a goleadores, 16 goles. En 12 partidos. Si meto 3 goles en este partido, sería ya el cuarto goleador de la primera habiendo jugado media temporada menos. Para que se den cuenta del impacto, ¿eh? 91 y media. Somos el puto amo del Chelsea, sinceramente, ¿eh? Hay que reventar al Syphilis United. Mira cómo metemos la pierna. Y aquí vamos al choque. Claro que sí. Igual que me lesionan a mí, yo también puedo lesionar a la gente. Vale. ¿Ves? Ellos meten piernita. No pasa nada. Nosotros también vamos a meter piernita en este partido. Toma. Esa es. Esa es. Muy buena. Muy mala. Sterling no me da buen rollo. Sterling. No sé por qué. Vale, 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 vale. Acá. Acá somos letales. Acá somos letales. Acá somos letales. ¿Qué podemos hacer? Recortar hacia adentro, que es marca de la casa. Amago. Ay, no, 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 no. Ay, qué gatillazo al final. Buenísima. Aguantamos medio, ¿eh? Aguantamos medio. Devolvemos. Aguantamos. Hay que ver cómo se maneja el equipo. Es buena. ¡Peladinho! ¿Qué me pitó? Tenía la pinga fuera del juego. Entendible. Sambalunda. 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 Macumba. Para que Samuelinho Jr. Peladinho Jr. Gane the best battle de oro y mundial. Ahí está la bendición echada, ¿eh? Chamanes del chat, por favor. Gracias por la bendición. Gracias por la bendición a los chamanes que tengo en el chat. Por el poder del chamán. Sambalunda. Sambalunda. Va a ser el año de las chilenas, tío. Va a ser el año de las lesiones. No puede ser, por favor. ¿Cómo me puedo lesionar otra vez? Sambalunda. Sambalunda. Jugador brutal. Es que me ha lesionado el compa. No puede ser, tío. No puede ser. Sambalunda. Lesionicia. Somos lesionicia, tío. Estamos todo el día en la enfermería. Pero hacemos Neymar en febrero cuando cae el cumpleaños de su hermana, tío. No puede ser. 176 días. Seis meses. Nos hemos fracturado la tibia. Seis meses. Seis meses de baja. He hecho una encuesta en Twitch. Les voy a ser sincero. He dado dos opciones. Uno, asumimos lesión. Como auténticos animales, como auténticos alfas, como auténticos mastodontes. O dos, reiniciamos partido y aquí no ha pasado nada. Obviamente, en este chat lleno de gigachats, ha salido que asumamos como un hombre la lesión. Que nos lo tanqueemos con el pecho. Me mola. ¿Por qué? Momento Lore. Somos una joven promesa. Que viene de partida en Argentina. Que ha fichado por el Chelsea. Que se ha convertido en el mejor jugador del Chelsea. Y que en apenas dos meses ha sufrido dos lesiones graves. La primera, una de codo. Con casi 50 días de baja. Y a los pocos partidos de volver. Y de volver a reivindicarse. Se rompe la tibia. Soy partidario de que estas cosas hacen más fuerte a un jugador. Le crean una personalidad. Le crean una lucha. Le meten mucho lore a la historia, bamba. Y nos lo vamos a tanquear. Estos 176 días nos lo vamos a tanquear. Afortunadamente, creo que vamos a poder renovar con el Chelsea. En caso de que no renovemos con el Chelsea, sería muy top buscar una salida a un equipo menor. Reivindicarnos en ese equipo. Y demostrar que somos un jugador top. Y elegir un siguiente club. Eso ya depende de nuestra gente y del mercado de fichajes. De hecho, a Samu Galicia le pasó con el Aston Villa. Acuérdense, lo votaron. Y en el Aston Villa fue donde conoció a Giorgio. Y donde alcanzó su prime. Historias muy similares las que estamos viviendo del abuelo y el nieto. Esto es cine. Nos tanqueamos los 176 días. No pasa nada. Son seis meses, ¿no? Pues miren. Calendario. Un mes. Y ya. O sea, prácticamente nos tenemos que venir aquí y ver qué pasa en el mercado de fichajes. Hemos ganado. Lo bueno es que si nos quedamos en el Chelsea, el año que viene vamos a jugar Champions prácticamente. Terminó la Premier. Nuestra primera mitad de temporada en Premier. Porque hemos llegado en el mercado de invierno. Y hemos terminado terceros. Ayudados también por muchos puntos y muchos goles que hemos hecho nosotros. Ganó la Liga el Arsenal. La pecheó. El Manchester City. Y la única noticia buena es que si el Chelsea nos mantiene, el año que viene vamos a jugar Champions. Hemos quedado terceros en la Emirates FA Cup. Hemos terminado en la ronda 5, ronda 3 de la Carabao y cuartos de final de la Europa League. Temporada lamentable. Lo bueno es que cogimos a este equipo en décima posición y hemos terminado terceros. Lo malo es que no sabemos si el Chelsea nos va a querer renovar después de esto. El Bayern de Múnich. Nuestro equipo objetivo. Somos no aptos. No podemos fichar por él. Podríamos renovar por el Chelsea, pero nos piden un 14% de sueldo más bajo que el solicitado. Y nos dan 210.000. No está nada mal. No somos aptos para el Manchester United. Somos aptos para el Newcastle. Para el Punjab, de media estrella de la India también, obviamente. Somos aptos también para el Milan. Y ya. ¿Qué hacemos, banda? Nos quedamos en el Chelsea. Yo me quedaría en el Chelsea, sinceramente. Que te ofrezca una renovación en un equipo en el que te has lesionado dos veces nada más llegar. Te da confianza, ¿eh? Yo me quedaría en el Chelsea y además hemos hecho muy buenos números en el Chelsea. Y somos el jugador estrella del Chelsea actualmente. Me voy a quedar en el club. Renovamos por el Chelsea. Renovación por el Chelsea, banda. Si no hubiesen apostado por nosotros, había sido muy feo, ¿eh? Pero luego al final nos hemos lesionado y han tenido la decencia de mantenernos en el equipo. Eso también hay que valorarlo como jugador. Ganó también el Arsenal en la Champions. El Arsenal ha ganado. La Liga y la Champions. Es una auténtica locura, ¿eh? Vamos directamente a cuando podamos volver. Podemos volver en 100 días. Seis meses después. Después. De seis meses fuera, hemos vuelto. Vamos 12 en Liga, que está fatal. En Champions seguimos vivos. Sería muy épico. Esta primera temporada completa ganar la Champions. Y el resto me da igual. Aparece el Real Madrid. Me pide convocatorias. Seis goles desde fuera del área. Y cinco hacktricks. Cuidado el Real Madrid. Contra el Brentford. Salimos en el 83. Empate a cero. Si alguien puede cambiar las tornas de este partido, soy yo. Ahí está. Seis meses después. Seis meses después vuelve la estrella. Vuelve la estrella, ¿eh? ¿Habrá vuelto con nivel máximo? Vamos a verlo. Me preocupa bastante lo de las lesiones, ¿eh? Igual tenemos que subirnos físico o algo porque lo estamos lesionando bastante. Olvídate de las lesiones. Olvídate del resto. Solo fútbol. Hace 148 días jugamos nuestro último partido. Hoy, 148 días después, volvimos a marcar en apenas dos minutos. La que puede, puede. Vale, 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 vale. Buenísimo. No nos pueden meter ahora, ¿eh? Minuto 91. No nos pueden meter. Mira cómo vengo a defender, tío. Soy el jugador total. 0-1. Galicia Junior, 140 y pico. Días después vuelve a marcar y decide el resultado. Y volvemos con Argentina, por fin, tío. Hacía mucho que no jugaba con Argentina. Tenía muchas ganas. Si Scaloni confía en mí, hay que volver a jugarlo. Gazpacho y González. Y Galicia Junior, a por el cuarto mundial con eso. Hacía mucho que no jugábamos con la escaloneta, ¿vale? Hay mucha gente de Escocia aquí, ¿eh? Mucha gente. Hermano, pero tírame el desmarque, coño. Que la estás pidiendo, pero no te mueves. Otra vez, ya me están tirando al suelo. Ya me están tirando al suelo estos subnormales. En la puerta del área. Ahí va el capitán. Tiró a colocar. ¡Gol! ¡Qué golazo, ¿no? ¿De animal o qué? Desde Galiño que no notaba a un jugador que tuviese mucho flow, ¿sabes? Y este tiene. Se mueve bien rico el perro, miren. Miren cómo se mueve rico. Miren cómo corre. Otro rollo, otro rollo, otro rollo. Este jugador es otro rollo, ¿eh? Miren celebración con Argentina. Miren qué golazo, tío. Miren qué recorte le meto ahí al defensa. Clonk. Observen a este animal del área. Simulamos hasta el final. Hack-trick, hack-trick a Escocia. Contra Dinamarca pasamos. Simulamos, ¿eh? Vamos al resultado contra Dinamarca. Nos la hemos sacado contra Escocia, suficiente. Galicia Junior y Galicia Junior. Otro doblete. Cinco goles en dos partidos con la selección, con la escaloneta. Y creo que es mi primer hack-trick con la biceleste, ¿eh? Primer hack-trick con Argentina, banda. Seguimos siendo suplentes para Pochettino. Minuto 78, ganando 1-0. Venga, vamos a ir poco a poco, remontando poco a poco otra vez el ánimo de Pochettino. Voy a presionar como un animal. Voy a presionar como un animal. Me han dado pocos minutos. Entonces estos minutos te voy a demostrar mucho. Qué bien. Qué bien. Sí, 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 tíratela larga, hermano. ¿Qué llegas? Ay, qué perro. Pero qué perro el defensa. Pero qué perrazo, tío. No entró la pelota, pero entró el defensa hasta el final, tío. Mira cómo ha entrado la portería el perro. Vale, 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 vale. Lo dejamos en el suelo al pibín. Seguimos tirando como un animal. Seguimos corriendo. Esa es la velocidad del Rayo McQueen. Toquecito y para adentro. Y aquí estamos nosotros. Joder, cómo cambiamos los partidos, tío. Y se viene chilena, ¿eh? Se viene chilena. Vamos con la pizza afuera. Me informan por pinganillo. A ver, un minuto por pinganillo. Efectivamente vamos con la pinga afuera. Prepárense porque esta va a ser la temporada de Oliver. La Champions, la Champions, la Champions, la Champions. Que vamos a debutar en Champions, chicos. No hemos jugado nunca a partidos de Champions. Lo siento mucho por el Betis. Me cae muy bien. Pero tengo que ganar. Partido clave. Yo creo que este pibe va a ser la maldición de las lesiones, tío. De gran jugador, pero que no le van a dejar. ¡Anulo, Mufa! Que tenemos 15 minutos para hacer gol. Vamos para allá. Se viene, se viene, se viene. Lo noto. Se están cocinando cosas. Tremendo golazo se sacó este perro. Grande Moy. ¿Se viene en Champions? Uf, iba a ser una de las mejores asistencias de la Champions, eh. Todo empezó con Michirena. Chicos, 2-0. Efecto Oliver Galicia. No estábamos en el campo. 0-0. Entramos nosotros. 2-0. Simple. Contra Southampton. En el 64 ganando 0-1. Va, 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 va. Cachao, 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 cachao. Rayo McQueen, Rayo McQueen. Le volvemos loco a este pibín. Le volvemos loco. Esa es. Le buscamos la espaldita. Damos a banda. Vamos, Sterling, tío. Tienes que romper a Sterling. ¿Se viene? Somos un espectáculo rematando al primer toque. Pero espectáculo. ¿Se puede venir segundo? Puede venirse segundo, eh. ¡Eh, penal! ¿Esto es penal o no es penal? Él no va en ningún momento a por el balón. Fíjense la pierna como la coloca. De hecho, la coloca de tal manera y se mete tanto en el medio que yo no llego ni a dar la pelota porque él mete. No da a la pelota. Fíjense. Él no toca a la pelota. ¿Penal o no? Póngalo en comentarios. Roja y cárcel. Ese es el criterio arbitral que necesito en el chat. Gente que sabe de fútbol, de verdad. Cómo me tiro, tío. Qué espectáculo de jugador. Qué espectáculo de jugador. Y encima intento un caño ahí. Soy un desgraciado. Balón. 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 ¿Qué me haces apartándome la mano, payaso? Que te mete un tortazo. Que te, vamos, te instalo Windows 15. ¿Qué me va a sacar? Amarilla. Rigurosa, árbitro. Rigurosa porque toqué puro balón. Eso es balón, hombre. El árbitro está muy condicionado por las leyes de hoy en día del fútbol. Se está perdiendo la esencia del balón. Pero el penal de antes no me lo ha pitado, ¿entienden? Y ahora sí que me pitan la amarilla. Hostia, es buenísima, ¿eh? Espérate. Espérate. ¿Cristiano? Ahí estuvimos. Momento, Cristiano. Bueno, si este Galicia gana el Mundial, ¿te rapas? Apunten. Apunten, por favor. Cuando ganemos el Mundial, pasaré factura a este pibito. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo que coger a Haaland, tío. Tengo que coger a Haaland. Tengo que ser muy chupón porque tengo que coger a Haaland. Espectáculo. Les he bailado a los dos un tango rosarino. Y a tomar por culo el portero. Espérate que viene el tercero. A la verga. Hacktrick. El Madrid me pidió cinco hacktricks. Acabamos de marcar el primero. Quedan cuatro para fichar por el Real Madrid. Si queremos irnos al Real Madrid. Que igual no queremos. Simulamos hasta el final. 0-4. 92 de media banda. Oficialmente uno de los mejores jugadores del juego. En tres partidos hemos vuelto a la titularidad. Contra Brighton. Voy a intentar meter hacktrick a estos perros también. De hacktrick en hacktrick voy cumpliendo objetivos para el Real Madrid. Y voy a intentar alcanzar a Haaland. Este año el pichichi tiene que ser mío. A pesar de haber empezado mes y pico después la liga. Si logro el pichichi habiendo empezado mes y pico después que el resto de jugadores la liga. Soy dios. Toma Sterling. Esa es buenísima. ¿Cómo ha traído jugadores? Se me han juntado cinco aquí. Y nos queríamos quedar en Argentina banda. Se nos estaba quedando pequeña y argentino. Bueno chicos. Descanso. Primera parte. Galicia Junior en el 7. Igual que nuestro dorsal. Eso es una señal. Eso es señal de que hemos vuelto y que somos el Ape Fénix. Vale. Buenísima. Modo galiño. Ay, qué rica. Y era falta. Era falta. Era falta. No me jodas que no tiro yo las faltas, tío. ¿Cómo no las tiro yo y las tira en Kunku? Si es un muerto en Kunku. En Kunku es un muerto. No confío nada en él. Siempre confía. ¿Cómo te la di, Sterling? Qué bonito sería que me la devolvieses, tío. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Este equipo candidato a la liga sí o no? Este es mi segundo club. Después de Newell, Chelsea. No hicimos nada más. Pero portero de mierda. ¿Pero qué haces comiéndote esa pelota? Porterín de mierda. Que no paras ni un taxi, tío. Qué vergüenza de gol, por favor. Ahora me da miedo intentar chilenas. Por si me rompo la tibia otra vez. No, mentira. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen pase. Cómo descargo enseguida. Me giro. Y pum, tío. Hacktrick. Este giro rápido es de jugador top. Fíjate. Pum. Controla rápido, orienta y dispara. No hay otra. Es letal. ¿Cuántos hacktrick pedí al Madrid? Cinco. Y llevamos dos. Cuidado. Siguiente partido contra el Manchester City. Si les ganamos, les empatamos a puntos. Y si desempatamos a puntos, nos podemos meter ya entre los 3-4 primeros. Pibitos, vamos a ir dejando por aquí el episodio. Si te ha gustado, ya sabes, dale al like, suscríbete y estate atento para no perderte el siguiente episodio. Donde vamos a ir a por la Premier, a por la Bota de Oro y a por la Champions League. Nos vemos. Chao.